hola a todos mi nombre es jose domingo muñoz y en este vídeo os voy a enseñar cómo instalar wordpress en un entorno lam vamos por partes wordpress wordpress una aplicación web escrita en php muy famosa muy utilizada que me proporciona la posibilidad de tener un blog personal de acuerdo muchas de las páginas que visitamos pues están construidas con wordpress y es uno de los gestores de contenidos más utilizado actualmente y vamos a instalar wordpress en un entorno lam que significa lam pues bueno lam son las iniciales de varios términos la l de linux estamos lo vamos a hacer sobre una distribución de linux debian 9 la de apache vamos a utilizar el servidor web apache 2.4 la m de maria de bueno de mysql pero actualmente pues maria db es la base de datos que se instala por defecto en debian y la p de php 7 en este caso la versión 7.0 que vamos a tener vale vamos a hacerlo desde el principio vamos a acceder a un servidor que tengo preparado y vamos a hacer la instalación no ahora mismo está digamos acabado de instalar y vamos a hacer la instalación completa lo primero que vamos a instalar los paquetes fijaros instalamos la el servidor y el cliente de la base de datos instalamos php 7 instalamos el módulo hay perdón el módulo de php para conectarnos mysql el servidor web y el módulo del servidor web que me permite ejecutar php vale a continuación vamos a acceder a la base de datos y vamos a crear una base de datos que la vamos a llamar wordpress y vamos a crear un usuario de la base de datos que nos va a permitir hacer la conexión y lo último o el tercer paso va a ser bajarnos nuestro wordpress desde la página oficial descomprimirlo ponerlo en el servidor web apache y empezar la instalación vale ya está terminando la instalación son varios paquetes y a continuación vamos a configurar nuestra base de datos fijaros mientras termina pues voy a mostrar las instrucciones que vamos a ejecutar en la base de datos vamos a crear una base de datos que la vamos a llamar wordpress y vamos a crear un usuario usa no me complica con los nombres y ese usuario va a tener privilegio sobre la base de datos wordpress y su contraseña va a ser password tampoco me complica mucho con la contraseña de acuerdo ya ha terminado está terminando vale accedemos a nuestra base de datos y ejecutamos todas esas instrucciones que habíamos visto anteriormente creamos la base de datos creamos el usuario y la le damos permiso sobre la base de datos con la contraseña password muy bien nos vamos al document root al directorio donde trabaja el virtual host por defecto que trae apache y aquí vamos a descargar nuestro wordpress fijaros lo pongo por aquí esta es la página oficial de descarga lo que voy a hacer copiar la ruta del enlace y con la herramienta vget lo voy a descargar ocupa muy poco espacio en un gestor de contenido que ocupa mucho un poco espacio está comprimido en zip y entonces pues ahora lo vamos a descomprimir ahí no tenemos un zip pues sin problema apt install un zip vale ya estamos en disposición de descomprimirlo y hemos creado la carpeta wordpress de tal manera que si todo ha ido bien pues podemos hacer la prueba que se abre la prueba de acceder a la prueba de acceder a servidoresample.org de acceder a servidoresample.org wordpress y empezaría la instalación fijaros es muy importante el siguiente paso para que durante la instalación se va a crear un fichero de configuración para que sea capaz de escribirlo directamente en el document root el document root o la carpeta Wordpress realmente todo el document root debe pertenecer al usuario wdata que es el usuario de Apache ¿vale? y ahora empezamos nuestra configuración nuestra instalación, durante la instalación se va a conectar a la base de datos y va a crear las tablas necesarias para guardar la información de Wordpress, teníamos una base de datos que se llamaba Wordpress, habíamos creado un usuario que se llamaba user y una contraseña que era password y además la base de datos está en el mismo ordenador donde está el servidor web, por lo tanto localhost ejecutamos la instalación, me va a pedir el título de nuestra página prueba Open Webinars un nombre de administrador de nuestra página, esa contraseña un correo electrónico que yo le voy a poner un correo que no existe instalamos Wordpress de tal manera que si accedemos a Wordpress pues tendríamos a nuestra disposición el blog escrito en PHP y podríamos empezar a trabajar, crear artículos e introducir contenido espero que os haya gustado tengo muchas gracias por ver, no no ¡Gracias!